En Enlace Venezuela también tenemos un proyecto. Hasta ahora Dios nos ha permitido alcanzar cierto nivel de calidad con los pocos equipos que teníamos. Pero para poder lograr la calidad de las nuevas tecnologías, estamos renovando y adquiriendo nuevos equipos de televisión que cumplan con los estándares profesionales e internacionales y así poder mostrar una imagen con una mejor calidad en audio y video de nuestras producciones de Joropo, Llano y Folclor, Jesús.cr, Entre Nos, Para Ti Mujer y la documentación de eventos especiales. Aún quedan varios proyectos por realizar que sabemos se cumplirán en el tiempo perfecto de Dios y a través de tus ofrendas a este ministerio, nosotros poder seguir llevando el mensaje de Jesucristo al mundo entero.